Resumen de noticias. 200 años de libertad, la yacta en medio de la pandemia con actos que se celebran con medidas de bioseguridad. Sesión de honor virtual, homenaje diferente del Consejo Municipal por el aniversario de Cochabamba. Prefé segunda vuelta, el analista José Cabrera asegura que el MAS y comunidad ciudadana pugnarán por la presidencia. Campañas políticas en fin de semana, partidos políticos salieron a las calles a conquistar más votos, se calienta el ambiente electoral. Hostigan a brigadas médicas, vecinos de Alto Buenavista no permitieron realizar rastrillajes, galenos tuvieron que replegarse. Intensifican controles en el aeropuerto, refuerzan medidas de bioseguridad en vuelos internacionales. Activan alarma en banco, la policía se movilizó en la avenida Barrientos, descartan que se trate de un atraco. Incendio forestal en Sicaya, ardió vegetación y especies nativas, pobladores del lugar lograron sofocar el fuego. Motociclista resultó herido, el accidente en la avenida Beijing y Arquímedes chocó contra un taxi, bomberos auxilió al herido. Mañana, Copa Libertadores en el Capriles, los rojos ya tienen el once listo, Paranáense llega esta tarde.